¡Prosigue Talento de Corazón Temporada 2019 en la etapa semifinal! Ustedes en la tranquilidad de sus hogares, quiero invitarles todos los 21 de diciembre, los espero en Guagualito para celebrar juntos el Día de la Llaneridad. Vamos a continuación a traer a Manuel Pinto, representante del Estado de Aragua, pero primero vamos a escuchar las impresiones por parte de su representante. ¡Veamos! Mi gente bella de Venezuela, por acá les habla Yairis Solmenares, representante de Manuel Pinto, quien en este momento está colocando en alto el Estado de Aragua. Hemos transitado por muchos lugares, en especial conocer el Estado Huarico, nuestros niños pudieron conocer todo lo que son las faenas del llano, compartir con sus padrinos, que tienen un corazón enorme. Estar aquí y enterarnos que nuestro hijo pasa a la gran semifinal de Talento de Corazón, para nosotros fue una experiencia maravillosa, sorprendente, verlo a él feliz. Bueno, papi, te deseo lo mejor del mundo, te felicito por tu logro, espero que... Te acuerdes siempre de lo que mami y papi te dicen, que lo más distante es el cielo, y ahí tú puedes llegar. Donde quiera que te lo propongas, vas a brillar con luz propia. No solamente tú, sino todos tus compañeritos que están acá, porque no solamente eres estrella. Este Talento de Corazón está lleno de muchas estrellas, y son todos los niños que están en esta gran semifinal. Aragua, 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 Manuel Pinto, venga Manuel, que le está esperando toda Venezuela, semifinalista. Allí está, con sus brazos extendidos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú, hermano? Muy bien, poeta, ¿y usted? Bien, hermano mío, me contenta que el rostro conocido, aparte de todos los niños y niñas que también desfilaron, pero ustedes hoy por hoy están en la ronda semifinal. ¿Qué canción nos trae preparada, Manuel? Yo les voy a cantar una canción titulada Héroe de Ayer y de Hoy, del compositor Eduardo Fajardo. Ya usted sabe, por rutina, qué tenemos que decirle para estimular a nuestros amigos músicos, ¿verdad? ¡Arpa, maestro! Yo soy venezolano, yo soy de este país, país que me vio nacer, país donde brilla más el sol, yo soy de Venezuela, tierra del libertador, de aquel héroe del ayer, tal vez también héroe de hoy. ¿Cómo voy a creer que Bolívar murió? No se puede pensar, ni siquiera olvidar. Recuerdo las costumbres de mi tierra, cantar y oír el himno nacional. Ando con mi pecho abierto, con el alma descubierto. Está haciendo honor a mi pueblo y a mi patria Venezuela, cuna de mi nacimiento, tierra de muchas grandezas, de héroes y de guerreros, de luchas y de proezas. Quiero que todos recuerden lo que Bolívar dijera. Tenemos que estar unidos, en la unión está la fuerza. Nos dejó la libertad para que nadie sufriera. Hacerte este un gran país, donde sobra la riqueza. Y entonces porque nosotros no hacemos lo que él quisiera, vivir en paz y queriendo a Venezuela. ¿Y dónde están los venezolanos que se sienten orgullosos de su país? Unidos todos con una sola voz, que le daremos a Venezuela un futuro mejor. Primeramente les tengo que dar gracias a Dios y a mis padres que su apoyo ha sido incondicional. Y primero que todo a la gente de la producción del talento de corazón, corazón llanero. Que sin ellos los videoclips que se hacen no serían iguales. Y atrás de cada artista está la gente de la producción. ¿Cómo voy a creer que Bolívar murió? No se puede pensar ni siquiera olvidar. Recuerdo las costumbres de mi tierra, cantar yo iré el himno nacional. ¿Cómo voy a creer que Bolívar murió? No se puede pensar ni siquiera olvidar. Recuerdo las costumbres de mi tierra, cantar y oír nuestro himno nacional. Muchísimas gracias, Venezuela. Manuel Pinto de Aragua, héroe de ayer, de hoy y te aseguro, de mañana también. Esos aplausos para ti, mi querido araguaño. Vamos a escuchar con ese público de pie aplaudiendo lo que acabas de brindarnos. Un espectáculo para toda Venezuela y para todo el mundo. Vamos a escuchar la opinión de nuestro gran amigo, Alexander Viana, el tiburón del llano. Alexander. ¡Wow! Bien sorprendido con mi ahijado, Anuel Pinto, con lo que acabas de demostrar en la tarima, hijo. Te preparaste muy bien. Buena dicción, buena cuadratura. La escena muy bonita, la letra muy bonita, un mensaje muy bonito. De verdad, bien orgulloso de ti, de todos los niños que vienen hoy a esta semifinal. ¿Qué más te puedo decir? Sigue adelante, sigue luchando por Venezuela. Gracias, Alexander. Poeta. Tipo, hermano mío. Me va a permitirle decir unas palabras. Le cedo la palabra. También le tengo que dar gracias a mi profesor José Miguel Choyoterán, a Eduardo Fajardo, a la Fundación Academia de Joropo, Fundación Purollano y a la Fundación Una Sonrisa Hematológica. Muchas gracias. Y a toda mi gente de Aragua. Muy bien. Por esa cámara, mire, por esa cámara, usted que está aquí presentándose el talento de corazón en esta ronda semifinal, usted se va a encontrar con Carolina Ziegler, que lo está esperando, junto a su representante y celebre porque lo hizo muy bien. Que Dios te bendiga, Marolito. Así es, Manuel, vente para acá con nosotras. Aquí estoy con Janis, quien en unos momentos atrás estaba botando unas lagrimitas, pero yo quisiera que esa lagrimita, esa emoción que sentías en ese momento mientras le digas a tu hijo, la expreses a través de la cámara de corazón llanero y le digas a tu hijo el porqué, esas lagrimas. Bueno, primeramente gracias a Dios y a todas las personas que nos han apoyado en nuestra familia, a mi esposo que está allá adentro viendo el talento de nuestro hijo. Estas lagrimas son de satisfacción, de emoción, porque detrás de todo ese talento y esa presentación está la dedicación, el esfuerzo, las noches y el repaso de cada una de sus canciones. Gracias. Manuel, muchísimas felicidades. Manuel, Manuel, ven acá, Manuel. Vente para acá, Manuel. Mira, aparte de felicitarte, yo quiero que en este momento que tienes a tu mamá, Javis, aquí presente y por supuesto a toda tu familia que te está viendo a través de las pantallas de corazón llanero. ¿Qué quieres decirle en este momento a tu mamita? Bueno, que yo la quiero mucho, que la amo, que muchas gracias por darme esta oportunidad y de apoyarme tanto. Que bonito, que bonito, que bonito, por favor, señor director. Señor, no sea parte de estos rostros de felicidad que definitivamente son únicos en la vida, son únicos porque no se vuelven a repetir así, nada más. Con esta emoción los vuelvo a invitar a que se mantengan acá, con nosotros a través de las pantallas de corazón llanero. Y recuerden que nuestras redes sociales son arroba corazón llanero m en todas nuestras direcciones. Y también recuerden que nuestra página desde ya está disponible para que usted haga su votación por la niña o el niño de su preferencia. Ya volvemos.